El incidente de Joe Ming es un caso de hackeo a una señal de televisión. Una persona logró interrumpir las transmisiones de un programa local. Se cree incluso que transmitía algo de su contenido en pequeñas comunidades en el condado de Niobrara y puso al aire su propio video. El video contenía varias escenas sin cuerpo haciendo varios gestos y poses, hasta incluso emociones. La posición de la cámara se movía de vez en cuando y el video era interrumpido de vez en cuando por un sello de presentación especial. Este incidente es muy reconocido a nivel local y posiblemente no tan popular por los efectos que tuvieron aquellos que lograron ver aquel interrupción. Incluían vómitos, alucinaciones, dolores de cabeza, etc. Hay quienes decían que era más allá, es decir, paranormal. Especialistas confirmaron que aquellos efectos fueron causados por frecuencias que fueron lanzadas durante la transmisión. En el clip, la frecuencia tocada es de 17 o 19 Hz. Esta frecuencia cuando se juega con periodos prolongados, los ojos empezarían a vibrar y causarían dichas alucinaciones. Este video es significativo en los incidentes de robo de transmisión más recientes. Este tipo de acciones eran mucho más raras en los 80, debido al incidente en el programa de Max Headroom, e incluso mucho más rara hoy en día. El culpable aún no ha sido capturado y todas las posibilidades de rastrear y examinar el clip original son inútiles. En el clip de la saga se ve en vom gesprochen que te permitió cómo llamar el truthráneo etc. ¡Hasta 1, Virán! En el clip de la saga se ve en el clip.